¿Qué es el año de las pretenciosas? Bueno, este año para las pretenciosas tenemos bastante humor político. Si bien el año pasado nuestra puesta en escena tuvo un poco de esencia de humor política, este año es como que redoblamos la puesta, ya que estamos en un año electoral, un año en el que hay muchas caras y muchas monedas que están girando en el aire al respecto. Entonces fuimos directamente a ese punto de fuego donde, no sé, esta cuestión de hablar o de demostrar esta grieta que existe en la sociedad con las tantas posturas políticas que puede llegar a tener la gente hoy en día. Entonces, bueno, apuntamos exclusivamente a eso. Y por eso es que también estrenamos pre-elecciones la obra, porque, bueno, también hacemos como mucha hincapié a que estamos próximos a las elecciones el 27 de octubre. Cuéntame un poco más el pre de la obra y esta nueva... Bueno, los personajes de la obra son tres chicas paraguayas, una chica y dos chiques trans. Entonces es muy interesante cómo ve la obra, cómo ve a la Argentina el paraguayo, ¿no? Es muy interesante esa óptica de la obra. Por otro lado tenemos otro de los integrantes de la obra, que es Doña Rosa, que vendría a ser la Doña Rosa de la que hablaba Bernardo Neustar, que justamente también baja una línea central a lo que es el político argentino. Y tenemos por otro lado a Paqui, que es nuestra guionista y que también se incorpora como personaje, que muestra un poco esta sumisión del votante, más que nada del votante no, sino del trabajador político, de quien trabaja para un referente político y que muchas veces tiene que ser malabarista, ¿no? Tecladista, monopatinista, etcétera, 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 para cumplir lo que quiere el candidato. En cuanto a nosotros, me parece que es muy interesante cómo nos ven desde afuera. Y, bueno, más que una grieta, es una grieta bifásica lo que va a ver la gente en esta obra, llamada Las Pretenciosas, la revolución de los panqueques. Porque cuando el barco se hunde, lo primero que sale son las ratas y, bueno, nuestros personajes también van a demostrar su lado rata. ¿Cuáles son sus personajes, en este caso, los suyos? Bueno, yo soy Gladys, soy una de las chicas trans paraguaya, que habla mucho de las redes sociales, ya que su meta en la vida, digamos, de ser influencer y ser como una personalidad dentro de lo que son las redes sociales. Entonces, ya en la apuesta anterior, del año pasado, Gladys hablaba por ahí de los tips o de las cosas que estaban bien vistas y no tan bien vistas en las redes sociales, como ubicando a la gente en su palmera, en cada una de las redes sociales también, en WhatsApp o en Facebook o en Instagram, qué era obsoleto, qué servía, qué no servía, qué sumaba, qué restaba. Y en esta nueva presentación sí va a ser más hincapié, como te decía hoy, en esta cuestión de oposiciones, de ideologías que hay, donde si una persona de tal partido postea X cosas y aparecen sus haters abajo con sus comentarios y, bueno, y toda esta batalla campal que se genera siempre de manera virtual, ¿no? Porque por ahí a veces sucede que esas mismas personas que virtualmente pueden discutir se pueden encontrar frente a frente y al verse es como que es nula esa guerra que se había generado en las redes sociales. Entonces, como que Gladys en este momento va a hablar mucho de eso. ¿Qué hay de las pretenciosas anteriores a la contracara de esto, digamos, el ciclo del año pasado, por ejemplo? Bueno, mi personaje Rita Jandé es la emperatriz de las paseras, es alguien que habló el año pasado de toda esta debacle económica que se venía porque, claro, Rita al ser la emperatriz de las paseras es la mandamás del circuito quien domina, no los siete mares, las siete aguas de río. Entonces, a ella prácticamente este tema del dólar, del peso bajo ya le estaba perjudicando el año pasado. Si bien el año pasado habló de otras cosas como ser el tema de los 90, de la época de oro para las paseras, de lo que fue la época de Menem, ¿no es cierto? Donde te ibas a Paraguay con 10 pesos y te traías 10 haballanas y que ya se estaba empezando a notar en el 2018 esa merma de gente, bueno, este año, imagínate, viene con los tapones de punta. Entonces, la antesala de las pretenciosas es que el año pasado hemos hecho una obra políticamente incorrecta sobre todo lo que no se debería hacer tanto en cuanto a las redes sociales, en cuanto a cuidar al marido. En cuanto a las cuestiones patriarcales o de feminismo, también hicimos mucho hincapié por ahí en estas cuestiones de la identidad de género, el respeto, la aceptación, porque al margen de que las chiques, o sea, Gigi y Gladys, que seríamos Alejandro de Buriarte y yo, Rita Handé es una mujer paraguaya, vieja, que tiene como una mentalidad... Las chicas son los trapos. Ah, no, porque somos amigas, cierto. Somos amigas, sí. Nos criamos juntas, tenés razón, me olvidé. Nos criamos juntas mirando el sueño mágico de Vivi. Me olvidé, de Vivi. Bueno, eso no importa. Eso que quede, no hace falta contar. Bueno, pero al margen de que... Hay este choque también en los personajes. Sí, 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 hay como... Porque Rita tiene una... Rita tiene una... Sí. O es directo también. No, la gente puede participar. La gente puede participar, comentar. Y Rita sí, tiene esa formación machista. Es patriarcal. Patriarcal. Y las chicas buscan como corromper eso en Rita, donde ella, por ejemplo, en el escenario siempre los llama o las llama a sus amigas que son trans, con los nombres de varón, por ejemplo. Claro, porque es como una indiosigracia. Hay una discusión de no me tenés que llamar así, soy esto. Y esa cuestión de la aceptación y la no aceptación, que también es parte de la sociedad y de la vida que estamos corriendo hoy en día. Hablábamos también un poco de qué es lo que está bien, está mal. La línea de la moralidad también. Claro. El punto del medio. Rita muestra lo que la gente es y no quiere mostrar muchas veces. Por eso es libre y por eso no tiene caretas. Conozco muchos casos de familias que tienen... A mí no me gusta dirigirme como personas trans, a mí en cuanto a Claudia, ¿no? Tengo muchas amigas que eligieron ser mujer, entonces para mí es Sofía, Paula, pero de repente vos ves y tus propias amigas te lo cuentan que hay muchas familias que todavía los padres los siguen llamando como, bueno, Andrés. ¿Me entendés? Entonces pasa y esa relación con las chiques creo que es lo que pasa muy a menudo, ¿no? Que se refleja lo que pasa afuera dentro del escenario. Y sí, Rita es patriarcal y es muy machista. Y las chiques eran albañiles en Paraguay, se mudaron a Buenos Aires donde hicieron su transición, su cambio de identidad de género y volvieron a Paraguay siendo chicas. Entonces es como que siempre va a haber... Una confrontación de... Además tienen DNI argentino y quieren ser argentinas y curepa. Y para Rita, que es paraguaya y té y colorada, que vengan con estas ideas curepas, es como... Obviamente Rita tiene su idiosincrasia, si bien es binacional, porque estos personajes representan a nuestros queridos amigos orilleros que todos los días cruzan de encarnación a posadas y viceversa. Claro, hay un entramado cultural. Ya no son solo argentinos, no son solo paraguayos, pero tienen a su vez su identidad de país. Rita es colorada, es paraguaya, nacida en Yutl, criada en encarnación. Entonces tiene sus costumbres. De hecho, cuando hace su monólogo siempre tiene su asistente, que le se va a tereré. Claro. Entonces... Y para la... ¿Qué fecha, digamos, van a presentar esto? ¿Cómo lo van a presentar? ¿Cuál es la modalidad para...? Bueno, tentativamente la fecha que tenemos hoy en día fija es el domingo 13 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Vicente Cidade. Existe la posibilidad de que tengamos una función más el día sábado 19 de octubre. Como bien lo recalco todo el tiempo con la gente, nuestra decisión por ahí de volver al escenario este año fue un poco tardía, porque cada uno estaba como muy ensimismado en su propia vida y en su propio trabajo y no teníamos tiempo de congeniar y de tratar de encontrar el hilo conector de todos los monólogos que hay en escena. Porque si bien todos los monólogos son por separados, todos tienen una puntualidad específica y conllevan a lo que es el final de la obra, que es donde estamos todos juntos. La obra se divide en cuatro partes. Doña Rosa, Gladys, Rita y después Rita con las chiques. Y todo tiene una linealidad, ¿no es cierto? Y como nos decidimos, un poco tarde tal vez en volver este año, nos costó encontrar lugar, fecha, espacio, ya que hay muchos eventos en la ciudad de Posadas con respecto a lo que es la cultura y con respecto a lo que es el teatro. Hasta que encontramos este huequito ese domingo 13 de octubre. Y perdón que te interrumpa, yo quiero agradecer puntualmente a Benito del Puerto porque siempre nos abre el centro cultural, es nuestra casa y siempre hace una prioridad para que nosotros podamos presentar nuestro espectáculo. Y es muy lindo contar con gestores culturales acá en la provincia que le dé valor a lo que es nuestro, a los espectáculos autóctonos de Misiones. Así que muchas gracias a Benito. Claro, y va a ser la referencia esa que también parte del ciclo de obras de la Sequeira y que ahí impulsa desde la gestoría. Claro, nosotros nacimos en el primer ciclo de la Sequeira. Y íbamos a, como compañía, íbamos a hacer solo la función de la apertura de la Sequeira, no de la apertura del segundo mes. Del segundo mes creo que fue. Sí, era la apertura del segundo mes. Nosotros fuimos amigos de Gabriel Sequeira, en quien está inspirado este ciclo que se llama la Sequeira, que fue un gran bailarín de contemporáneo, un gran artista misionero. Una gran drag queen. Una gran drag queen. Un gran artista de la tierra colorada. Era muy amigo nuestro, era amigo personal mío y de Claudia. Entonces Pablo Villalba, cuando organiza la Sequeira, nos llama para que, obviamente, presentemos algo dentro del marco de la conmemoración o el homenaje que se le estaba haciendo a Gabriel. Ahí nacen las pretenciosas. Fue tal el furor que tuvimos dentro de lo que es las redes sociales y el boca en boca, por así decirlo, que terminamos haciendo seis funciones más al margen de haber hecho la función de la Sequeira. Y hoy en día es como que, bueno, nació ese grupo de teatro, esas cuatro personas locas que se paran a decir todo lo que no se puede decir tal vez o lo que la gente cree que piensa y no lo dice. Y acá estamos nuevamente. Bueno, le agradecemos por la participación. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Mucha fuerza para que convoquen y que se diviertan y que la pasen muy bien. Y los esperamos a ustedes a la Cente de Misiones Online. Gracias. Gracias.